Hola mi gente bella, les saludo a sus amigos de la internacional explosiva Sonora Dinamita. Y queremos felicitar a Mariana y Saúl David por su próximo enlace patrimonial. Hoy estaremos celebrando con ellos el 19 de octubre en Tenancingo, México. Muchas felicidades. Los esperamos. O allá nos vemos. Y le muchas.